85.000 Y descarga Morón Alerta desde Play Store Municipio de Morón, Corazón del Oeste ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia Las noticias en tu celular Mandá un mensaje de WhatsApp al 11-3205-8813 Y recibilo gratis todas las mañanas Radiocaput.com Mientras todos duermen algo muy extraño ocurre en los laboratorios químicos Seguinos en Twitter Arroba Radio Caput O en Facebook Radio Caput Hoy Chicha se nos fue Ana María Cariaga Pero quizás no sobrevuele con su alma de Abuela Guerrera Para darte a vos Claran ahí Esos abrazos tejidos y abrigados El zapabón Decir que es merecido es poquito No hay palabras para describir A Chicha María Victoria Con nosotros los nietos era sumamente cálida Yo no me puedo olvidar de los regalitos que nos traía también a nosotros Ebe de Bonafini Para mí fue una hermana, una amiga, una compañera No sé por qué la vida nos juntó Pero nos pusimos de acuerdo en muchas cosas Juan Martín Ramos Padilla Esa placa que vamos a descubrir con el nombre de Chicha Mariani No es algo decorativo Pero es la asunción de un compromiso de defender las causas populares Chicha Mariani Presente Chicha Mariani Presente Chicha Mariani Presente Ahora Y siempre Ahora Y siempre Ahora Y siempre Radio Caput Caput Hable bajo pero hable No se case Esas cosas 5, 4, 3, 2, 1 No quieren Mátenlo Bueno, a ver Ok Sí Sí, sí, sí Ahí se puede hacer Radio Caput Radio Caput Radio Caput Esto es Radio Caput Buenas noches, muchas gracias ¿Cómo puedo hacer para escuchar Radio Caput en el celular? Primero lo importante Prenda el teléfono Así, muy gracias Puedo acercar a saludarlos y Abra el Play Store de Google Tipee en el cuadro de búsqueda Radio Caput Caput con C No desesperes Es la única que hay Toque el botón instalar Y espere unos instantes La aplicación de Radio Caput ha sido instalada exitosamente Busque el icono de su celular Los quiero mucho, los aprecio, los admiro mucho, lo que hacen, los felicito Y podrá escuchar la única y reemplazable programación de Radio Caput Sería un placer para mí, realmente Radio Caput Ah, sí Si quieres ver un paraíso Solo mira a tu alrededor y velo Radio Caput Desde el lugar de las utopías Soy muy tímida Ok Radio Caput Radio Caput Estás escuchando Caput Radio Caput Radio Caput Te comunicas con nosotros al 11 65 16 44 46 Radio Caput ¿Sabes lo que pasa? Acá le está fallando el engranaje Si usted no le pone un poquitito de Radio Caput El engranaje va a seguir fallando Radio Caput En Caput Había un viejo Pasan cosas Dice así Si uno tiene un amor Una muchacha Una cosa que le anda por la piel Por todas partes Digamos Buenos Aires Digamos un octubre Un poema Y pasa algo Ocurre que viene el mal La peste Una desgracia Los cretinos Mascadores de chicle Hordeadores de todo lo que crece Un yankee hijo de puta Los cretinos Mascadores de chicle Para ser más precisos a matarlas Un yankee hijo de puta Entonces ya no se puede hablar así nomás Es necesario Odiarlo Destruirlo Hay que pelear con rabia Encontrar la manera de acabarlo Salirles al encuentro como sea Y además decir Como un rezo Casi obligatorio Yankee hijo de puta Todo lo que yo Y enseñárselo a los chicos Radio Caput Por amor a la vida Nada más Simplemente Esas cosas Norberto Galazo En Caput Radio Caput Punto com Estás conectado Estás en Caput Y la culpa no era Mirá ni dónde estaba Ni cómo vestía Y la culpa no era Soy de sangre combativa En mi cuerpo Soberana voy Somos nosotras Santo que siente eufórica Ante que histérica histórica El programa de Nelly Minjensky En Caput Con la participación de Andrea Cuillar Camarena Somos nosotras Somos nosotras Los martes a las 16 en Caput ¡Arriba a ser! ¡Uuuh! 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 Sigo cruzando ríos Andando selvas Amando el sol Cada día sigo sacando espinas De lo profundo del corazón En la noche sigo enseñando sueños Para limpiar con el humo sagrado Cada recuerdo Cuando escriba tu nombre En la arena blanca Con fondo azul Cuando mires cielo En la forma cruel De una nube gris Aparezcas tú Una tarde subo En la alta loma Mira el pasado Sabrás que no Te he olvidado Yo te llevo dentro Hasta la raíz Y por más que crezca Vas a estar aquí Aunque yo me oculte Tras la montaña Ya encuentro un campo Lleno de calles No habrá manera Mi rayo de luna Que tú te vayas ¡Uuh! Hola, buenas tardes ¿Cómo están? ¿Cómo estamos? Mal, ¿no? Pero bueno Vamos a tratar de Pensar Reflexionar A ver ¿Qué nos pasa? Si estamos tan mal Como pensamos Muchas, muchas ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo no tenemos que dejarnos Aplastar Por este tsunami Que está invadiendo Nuestro país Nuestro país tan querido Nuestra tierra Nuestro estado Nuestra nación Como dicen muchos Nos despertamos Pensando Si estamos Era una pesadilla Era una pesadilla Es una pesadilla Pero una pesadilla Que existe nada más Que en nuestra cabeza En nuestro ser Cuando soñamos ¿No? Es algo real Entonces tenemos que Tratar de entender ¿Qué pasó? ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos está pasando? Y bueno Aquí estamos Con nuestra querida Compañerita Andrea Hola Nelly ¿Cómo estás? Buenas tardes Buenas tardes A toda nuestra Querida audiencia De Somos Nosotras Las saludamos Los saludamos Desde el estudio Chicha Mariani De Radio Caput Y sí En una semana Bastante convulsionada ¿No? Con un Todo un Eh Suceso De un Eh Encuentro Desafortunado Eh Y un Un problema Diplomático Importante Que se está Suscitando Entre Eh El Estado Argentino Y el Estado Español En virtud De ciertas Declaraciones Referencias Que hizo El Ejecutivo El titular Del Ejecutivo Eh Nacional Con relación A Eh El titular Del Ejecutivo Español ¿No? Que no sabemos En qué pueda terminar Por lo pronto Ya eh Se mencionó Que se va A retirar A la persona Eh Que representa A Que representa España Y Y los vínculos Eh Las relaciones Eh Diplomáticas En Argentina Que es la embajadora El problema Yo creo Como muchas cosas En la vida Esto es lo único Bueno que tiene No tiene nada De bueno Pero sí Sirvió Para cada vez Poner en claro Qué son estos personajes Qué buscan Y quizás sí ¿No? Un poco ir Eh Desnudando Eh De a poco Eh Esperamos que Con eso También Bueno vaya del otro De De parte de todas Y de todos Vaya una reflexión Nuestra ¿No? De qué Qué es lo que buscan Eh Qué es lo que buscan Jóvenes 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 Esto es Ponerse al lado Del franquismo El franquismo Es una situación Política Fue una dictadura Que destruyó España Que dejó en la pobreza Durante casi Cuarenta Cincuenta años El estado español Una guerra civil Eh Tremenda Sí Una guerra civil Tremenda Nelly Pero que como Muchos sabemos Eh En España No se ha logrado Hacer un Bueno un proceso De De recuperación De la memoria Sigue todavía Bastante sepultada Eh Está bien Parte de la historia Eso puede ser Pero la pobreza Existió Las cárceles Después de la guerra Existieron No Todo eso existió Y es importante Que se visibilice Y se reconstruya Esa historia Este O sea que De todas maneras El pueblo español Fue una insignia Durante estas Últimas etapas Estos años Y nos señaló Sobre todo A los feminismos Y a las mujeres Un camino En el cual No se resignaron Ningunas consignas Totalmente Esto no solamente Es el frasquismo ¿Quiere que les cuente A los jóvenes Que en el siglo pasado Tengo 95 años De una guerra Con un señor Cuyo discurso Era muy similar Al que escuchamos hoy Igual Y saben que dejó Eso 30 millones O muchos más De muertos Guerras terribles Destrucción Orfandades Eso estamos buscando La Argentina ¿Qué tenemos que ver Nosotros Acá Con la geopolítica Con Estados Unidos Y los intereses Esos intereses Económicos Ese Israel ¿En qué nos quieren Poner en una guerra Con otros países? ¿Dónde estamos? ¿Por qué Este enfrentamiento? Porque este señor Que me niego a decir Que es el presidente De mi país Porque ya se deslegitimó Con la pobreza Con cortarle Haciendo propaganda Mediática Contra los ¿Por qué no hace Ninguna propaganda Contra quienes Están aumentando Los alimentos A precios Que no alcanzan Y la gente Se está muriendo De pobre Solamente son delincuentes Los pobres Los comedores populares Ese es el problema Por algunos Sobre millones De personas Que viven De los problemas De los comedores Populares Y han salvado Sus vidas Si hay un 1% Un 0% Que cometió Un delito ¿Eso qué pasa? Y contra los delincuentes De guante blanco Contra Todos aquellos Que están llevando Acarrada Los valores Los bienes De nuestro país Eso sí es lo que vale Esa es la gente De bien Como dice este señor No Así no podemos Seguir Esto no es justo No nos merecemos Nadie en la Argentina Estar gobernados Por alguien Que no solamente Que primero Falcea la historia Habla de un comunismo Que no existe Les dice a los señores Que han gobernado Alemania Durante años Comunistas ¿Dónde estudió Historia Este señor? Bueno Inel Y precisamente Para hacer un análisis De las Relaciones Económicas Tenemos hoy A una Invitada especial Ella es Analista Económica Se llama Su nombre es Florencia Gutiérrez Ella es Analista Económica Del CEPA Buenas tardes Florencia ¿Cómo estás? Hola ¿Qué tal? Bienvenida ¿Cómo les va? Hola Buenas tardes ¿Cómo estás? Florencia Bueno Queríamos Conversar un poco Con vos Para tener Tu mirada Bueno Porque creo que En este En este momento La mirada Económica Es una Es Fundamental ¿No? Las herramientas Que pueden aportarnos Personas especializadas Como vos En estos temas Así que Bueno Te Te damos Te pasamos La pelota Un poco Para que Si quieres Introducir Algunas cuestiones Y a partir De eso Conversemos Bueno Yo creo Las vení Escuchando Creo que Estamos en una Situación En materia Económica Con Con muchas Transitando Muchas dificultades En este momento Principalmente Está relacionado Con este Proyecto de ley Que se ha enviado El Congreso El Presidente De la Nación Este proyecto De ley Bases Que busca Reformular Muchas de las Cuestiones Económicas En nuestro Criterio Digo Desde el CEPA Que van a Generar En caso De que Se apruebe Y se avance Un fuerte Deterioro En las Condiciones Económicas Porque revierte Impuestos Que son Progresivos Le baja Las alícuotas Y a la par Aumenta Los impuestos Regresivos Busca La privatización Perdón Perdón Que te interrumpa ¿Podés Aclarar Para la audiencia Que son Los impuestos Regresivos Sí Cómo no Perdón Que me estoy Escuchando Demasiado Yo No sé Si se podrá Bajar Un poquitito Ahora Le pedimos A Martín Nuestro operador Ahí A ver ¿Querés Retomar A ver Si Sí No A ver A lo que apuntaba Es que lo que Lo que genera Lo que el contenido De esta ley base Lo que tiene Por ejemplo Es Las modificaciones En las alícuotas De bienes personales Bienes personales Es un impuesto Que nosotros Consideramos Progresivo ¿Por qué? Porque grava El patrimonio De las personas De hecho Tiene un mínimo Imponible Que está por encima De los 100 millones De pesos Entonces Vos pagás Mientras más patrimonio Tenés Pagás La alícuota Que pagás Es mayor Bueno Lo que busca Este gobierno Están Dentro De este Proyecto De ley Es unificar A una alícuota Única Si sean bienes Locales O bienes Que tengas En el exterior Y si haces Un único pago Por los De los próximos Cinco periodos Fiscales Te pone la alícuota En 0,45% Y después No te graba Todo el patrimonio Que esté Por encima Del 31 de diciembre Del 2023 Yo digo Que a la par Lo que hace Es sumar Más trabajadores A pagar Por ejemplo El impuesto Las ganancias Es una contradicción Entre a quien Favoreces Y a quien Perjudicas A la par Que ahí dentro También está La reforma laboral A la par De que También dentro De ese proyecto Está El régimen Incentivo A las grandes Inversiones Que básicamente Le da un montón De beneficios Que nosotros decimos Quizás Hay muchos sectores Que vos tenés que potenciar Para que vengan A invertir En la Argentina Y darle Determinadas Incentivos O discutir Con esos sectores Determinados incentivos Pero diferente Es directamente Hacerle un regalo ¿No? Porque el RIGI Directamente No tiene que pagar Terecho de importación No tiene que pagar Terecho de exportación Le bajan La alícuota De impuesto A las ganancias Le bajan Las percepciones Del IVA No tienen que comprar La industria local O sea Se rompe el desarrollo De proveedores locales Y todo eso Genera un perjuicio Para la La propia industria Local ¿No? Para el desarrollo De nuestra propia industria Ni hablar de que no tienen La necesidad De liquidar los dólares En el banco central A partir del tercer año Perdóname Bueno Y eso engloba Un montón de cosas Sí Te quería hacer Una pregunta Para que la audiencia Pueda entendernos El RIGI Es Ese régimen De inversiones ¿No? Son inversiones Se atrae A extranjeros Sobre todo Creo que pone Un tope Mejor dicho Un mínimo De 200 millones De dólares Y que me enteré Que no hay tantos Argentinos Que tienen 200 millones Como potenciales Inversores O sea Que esta es una inversión Para extranjeros Para que inviertan Y después se les da Unos beneficios Que no tenemos La gente Mismo Aparte Aparte De que también Somete Que todos Los juicios Que se hagan Al respecto Sean en sede Extranjera ¿No? Sí La verdad Que sí A ver Varias cosas De acuerdo A lo que Fuiste contando Primero Primero sí Es el régimen De incentivo A las grandes inversiones Como bien Decís Hay que invertir Con un monto Que arranca Desde los 200 millones De dólares Lo cual es cierto De que Deja afuera No solamente Las pequeñas Y medianas empresas Sino yo diría Incluso Algunas grandes Empresas Porque tienen que tener Una espalda Muy grande Para invertir En estos sectores Que son principalmente Extractivistas Estamos hablando Por ejemplo Del sector De la minería Estamos hablando Del sector De hidrocarburos Probablemente Sean empresas Extranjeras Las que busquen Invertir Esos dólares En la Argentina Y entonces Ahí el gobierno Busca darle Como una zanahoria Como un beneficio ¿Cuál es ese beneficio? Bueno Darle una estabilidad Por los próximos Treinta años ¿En qué consiste Esa estabilidad? Bueno Estas son las condiciones Estas son las reglas Del juego No van a tener Que liquidar los dólares No van a pagar impuestos Etcétera Y si en algún momento Alguien quiere Modificar Este régimen Van a poder Hacer La presentación Judicial Ante el CIADI ¿No? Ante el organismo Internacional Que depende Del Banco Mundial Entonces Les dan un montón De estabilidades Incluso Aunque ellos Quieran Judicial Sartes Que cambien Las reglas Del juego Para asegurarse De que Van a tener Esta estabilidad O estas condiciones Durante treinta años Bien Bueno Nosotros decimos Que eso es lo que A nosotros más Nos genera Por lo menos O nos enciende Preocupación No en caso Que se apruebe La ley Bases Este régimen De grandes inversiones Porque además Es algo que Después va a ser Muy difícil De cambiar O de modificar O sea Va a generar Un cambio Tan grande En nuestra Estructura De productiva Y después Va a ser muy difícil De revertir ¿No? Claro Porque a diferencia Para que entienda Para hacerlo Más accesible Este Una ley Por ejemplo Las modificaciones Que pretenden En el Derecho laboral Dentro de cuatro años Si cambia un gobierno Se puede modificar En cambio Esto Va a suscitar Juicios Contra el gobierno Argentino Por esta historia De los treinta años ¿No? No Y también Lo que decía De que Bueno Cambia la estructura Productiva En tanto y en cuanto Si una Industria interna Tiene que competir Contra ciertas Industrias Extranjeras ¿No? Y no No tiene No está Digamos Al mismo Nivel De posibilidades Bueno Ahí Bueno Se va a revertir Toda esa Esa Ese desarrollo Que sea Aunque sea Hasta cierto punto Se ha logrado Sabemos que Bueno Falta ¿No? Profundizar En el desarrollo Industrial Federalizarlo ¿No? Pero Pero bueno Lo que sea Hasta ahora Logrado Bueno Está en riesgo Con esta Con esta modificación A la legislación ¿No? Sí Efectivamente Buscan Profundizar Una Desnacionalización Diría yo Te quiero hacer Una pregunta Estamos Ante un sistema El otro día Leí que el índice De inflación No recuerdo Si era 9,9 O 10 ¿No? Resulta que Si uno va Al súper O a la verdulería No han bajado Los alimentos O sea O están bajos En algunos En algunos lugares Pero en otros Y no te digo Las verduras O una cantidad De elementos De primera necesidad ¿Cómo se compatibiliza? ¿Cómo se puede hacer Entender A la gente Que no se engañe Con estos Índices Que contemplan Creo yo Una cantidad Enorme De rubros Que no son Solamente Los de primera Necesidad Eso hay que Tratar de explicarlo Lo que viene sucediendo Con la inflación La inflación Del mes de abril Fue de 8,8% ¿Por qué el gobierno Salió a festejar? Porque dicen Volvimos a la inflación De un dígito Recordemos que Primero ellos La habían llevado Al 25,5% Y ahora celebran Un 8,8% Ahora Hay varias cosas A tener en cuenta Los precios Que suban Un 8,8% No significa Que están bajando Sino que Están subiendo De hecho Están subiendo Un 8,8% Lo que ellos Marcan Desde el gobierno Es que está A un crecimiento Menor De lo que venía En los meses anteriores Y cuando uno Habla con determinados Sectores De la industria De alimentos Por ejemplo O de los comercios Dicen Bueno Quizás ya no estamos Recibiendo Tantos aumentos Como antes Eso no Primero Eso no significa Que los precios bajen Sino que están Subiendo a un ritmo Menor Y segundo La consecuencia De esto Tiene que ver Con que No están vendiendo O sea Caen las ventas Las empresas Muchas Se habían Sobrestoqueado De mercadería Sobre todo En lo que fue La etapa Recordemos De la etapa electoral Que hubo un Sobrestoqueo Muy grande Y hoy Tienen un mercado Que no está Demando mucho Demandando mucho ¿Por qué? Porque bueno Los salarios No alcanzan Porque las jubilaciones No alcanzan Porque hay un deterioro En general De los ingresos Entonces No se está consumiendo Que los precios No suban tan fuerte Claro Porque no se está Consumiendo Claro Está cayendo el consumo Uno puede ver En distintos informes De la Cámara Argentina En Empresa Bueno De CENTIA Distintas consultoras Que relevan consumo Que marcan Bajas interanuales Muy fuertes Por ejemplo Los primeros Cuatro meses Del 2024 Cayeron Un 23% El consumo En alimentos Vivos En relación Al mismo Período Del año Pasado Para ponerles Un ejemplo Ok Y así Uno está viendo Que pasa En un montón De sectores De la economía Eso por un lado Y por otro lado Hay que tener en cuenta Que salvo esta semana Que el dólar Pegó nuevamente Un salto Los dólares financieros Si no en general El mantener El tipo De cambio Oficial En un ritmo De movimiento Del 2% Del 2% Del 2% Mensual Y además Tenías los dólares Financieros Con cierta Estabilidad Bueno Eso también Te permitía No generar Tanta presión En los precios Porque nosotros Sabemos que Por como es Nuestra estructura Productiva Dólar dependiente Cada vez que subo El dólar Eso genera Presión En los precios Entonces Este era otro Como bastión Que tenía El gobierno Para tratar De mantener Los precios Sin subas Tan fuertes Bueno Hay que ver Como sigue Pues esta dinámica Es difícil De sostener Hacia adelante Sobre todo Si busca Reactivar El consumo Y si el gobierno Empieza a acelerar Un poco El ritmo De movimiento Del dólar Oficial Claro Porque tengo Un ejemplo Estaba pensando Yo consumo Un remedio Dos Que cuestan Casi 100.000 pesos No subieron Más Lo que pasa Que el precio De 100.000 pesos Ya era totalmente Prohibitivo Ese es el tema Entonces Que baje la inflación No quiere decir Que por eso Me alcance Lo que percibe La gente Como salario Como honorario Es una engaña No, claro Ese es un punto central Claro En realidad Primero Hay muchos bienes Que siguen subiendo Bastante Como bien vos decís Los medicamentos O hay Locaciones El sur Se sigue aumentando Algunas tarifas Siguen subiendo Los servicios Lo que uno paga De celular De cable Todo eso sigue subiendo Muy fuerte Y a la par Los salarios No están recomponiendo Al nivel de la inflación Entonces lo que empieza A suceder Es que uno pierde Poder adquisitivo Si vos antes Podías comprar Con 100 pesos Una determinada cantidad De bienes Y hoy compras La mitad Por ser un ejemplo No, ni la mitad Entonces todo eso Por más de que los precios No suban tanto Al poder adquisitivo Estar tan deteriorado Genera que uno Cada vez pueda Consumir menos Entonces ese es El principal problema Que tiene este modelo O sea que eso sería Lo que nos está pasando Lo que una vez Escuché como Deflación Con recesión No, deflación Es cuando Los precios Bajan Nosotros no No estamos Con deflación Porque la inflación De abril Fue del 8,8 O sea Todos los precios Subieron En promedio Un promedio general 8,8% Deflación sería Si yo les digo No sé Por ejemplo Te al supermercado Y compré la carne Y bajó Un 5% Pero para que tengamos Deflación Tendrán que bajar Todos los precios De la economía Eso es algo que Estamos muy lejos No es algo que va a pasar Lo que el gobierno Dice es El concepto de Estanflación Que es cuando Tenés Inflación Más Recesión Ya hemos Pasado Del peor momento De la estanflación Ahora estamos Con recesión Y con Inflación También Pero Que empiezan Moderar un poquito En relación A lo que teníamos Hace Dos meses atrás Por ejemplo Pero estamos Estamos en un escenario Recesivo Uno lo puede ver En todos los indicadores Económicos Lo que pasa con la actividad Lo que pasa con la industria Lo que pasa con la industria Metalúrgica Lo que pasa con el sector Automotriz Lo que está pasando En el sector de la construcción Todos dan caídas En los niveles De funcionamiento Que son muy pronunciadas Y muy fuertes Bueno Esto va a ser muy difícil Que se revierta En el corto plazo ¿Por qué? Porque no hay mercado interno Entonces Yo creo que Estas son las dificultades Que va a transitar Este modelo económico Por lo menos Este año Se puede llegar a profundizar Incluso No Porque yo veo Que justamente Todo aquello Que hace Al vivir diario Eso es lo que no se entiende bien Mejor dicho Se sufre Alquileres No han bajado Aumentó ahora El subte Este Inclusive Con la sube Entonces Aquello que nos permite Vivir todos los días Es lo que no No solamente Este Sigue aumentando Pero con una base enorme Porque esa base Del 25% de diciembre No se va a recuperar más ya Creo yo No, no Por eso No se va a recuperar A ver Lo que A ver Pensemos lo siguiente Los salarios vienen perdiendo Por lo menos 22 puntos En promedio general De poder de compra Hasta el 2019 Del 2019 Al 20 23 Vos no lograste Que los salarios Recuperen Algunos Perdieron un poco Otros Dependiendo de la paritaria Pudieron recomponer Un poco el salario Y ahora Solamente en 3 meses Tuviste una pérdida Del 12% más De poder de compra Entonces El nivel de deterioro Es muy fuerte Revertir esta situación Va a llevar Por muchos años Y mucho tiempo Y en el Mientras tanto Uno además No ve indicadores Positivos Que permitan pensar Que hacia adelante Vamos a tener Una recuperación Vigorosa De la economía Y que entonces Todos vamos a sentir Una mejora En términos de poder de compra Yo creo que la situación Este año Va a ser muy complicada Y vamos a estar Transitando Una situación De inflación Y de recesión Durante por lo menos Un buen tiempo Por lo menos Hasta el fin de año Ahora ¿Cómo podría Revertirse Esa política? Supongamos Que hubiera Un cambio Una orientación Distinta En este gobierno O en otro Supongamos Eso se puede Revertir Sí, sí Nosotros planteamos De un principio Que este no es El modelo económico Que debería implementarse Que deberíamos seguir Yo creo que Nosotros tenemos Que discutir Cuál es el modelo Cuál es el proyecto En principio Todo lo que significa La apertura La desregularización De la economía Que sabemos Que generó Que todos los precios Suban Lo que pasó Con las prepagas Lo que pasó Con el combustible Lo que pasó Con muchos alimentos Que estuvieron mucho Porque se sacaron Un montón de regulaciones O incluso programas Que tenía la Secretaría De Comercio Que permitía Generar cierta referencia En los precios Bueno Teníamos muchas dificultades En materia financiera Quizás No teníamos Acumulación de reservas Creo que era un punto débil Y que teníamos Que reforzar Pero sin dudas No era el camino Esta profunda recesión En la cual Nos está llevando Este gobierno Tenemos que plantear De que había Otro modelo económico En el cual Quizás Había Que ir Hacia un proceso De readecuación De las cuentas Públicas Pero teniendo En cuenta Quién Y sobre quién Recae El recorte Si uno quiere O el equilibrio Que tiene que hacer Pero no sobre Los sectores Populares Sobre los trabajadores Como la estación De gobierno O sobre los jubilados Como la estación De gobierno Por ejemplo Creo que eso Es una discusión Que hay que dar Importante Sobre todo En este momento En donde ellos Nos plantean Discursivamente En donde Lo más importante Es bajar El déficit fiscal Entonces Mientras le cierran Los números En el Excel La economía Se va a recuperar Bueno Nosotros decimos Que no es así Que los números Tienen que cerrar Obviamente Que hay que tener Certo ordenamiento Macroeconómico Pero que es importante Sobre todo Sostener Un programa productivo El apoyo De crédito Para las pymes Para los sectores Productivos A ver Cómo pueden hacer Para invertir más Para que se den Más puestos de trabajo Para que puedan Recuperar los salarios Para que puedan Recuperar La actividad económica Y generar una economía Más virtuosa Y sobre todo También para Tener la cantidad De dólares Que nos demanda Nuestra economía Y poder de a poco También ir Hacia un ordenamiento Si se quiere Desde lo financiero También Porque cada vez Que nos quedamos Sin dólares Sabemos que tenemos Presiones cambiar Y así que eso No genera inflación Bueno Pero creo Que justamente A estos señores Y señoras Lo que les importa No es tener Una Argentina Fuerte Si no Están desguasando Todo Lo que es para ellos ¿Qué es lo que pretenden? Que quedamos En un páramo Que sea Porque atacan Todos los modelos Es muy curioso Porque nos hablan Como si no conocían La historia Hablan de Alemania Como que Alemania Comunista No Lo que pasa es que Tenemos que entender Que estamos En un momento Particular Y A qué me refiero A que Digamos El presidente Se considera Una narcocapitalista Y que tiene Una idea De la economía Austríaca Entonces Eso es algo Que no se implementó En ningún país Del mundo O en muy pocos Países del mundo Porque es una teoría Económica Que ni siquiera Te la enseñan En este momento En la facultad De economía Entonces Partiendo de esa base De todo lo que plantean Suena distópico Suena Difícil de poder Llevarte adelante En economías Como la Argentina Hay que partir Primero de esa base Después Por el momento Lo que ellos vienen Aplicando Es un programa De ajuste clásico Que ya lo hemos visto En otra historia De la etapa argentina Es un ajuste muy fuerte Para ir hacia Un superávit fiscal Primario Un superávit financiero Tratar de abrir el FEPO Para que puedan ingresar Dólares del exterior Crecer con inversiones Y ver si de esa manera La economía puede funcionar O nosotros decimos Que eso ya se implementó En otros periodos históricos Que no funcionó Entonces nosotros Por eso decimos Planteamos otro modelo Diferente Porque lo que están Planeando ellos Ya la historia Nos enseñó Que termina Siempre con Endeudamiento En 2001 Por ejemplo Endeudamiento Y en 2001 En los 90 También terminó De esa manera Y otros Otros modelos Pero el ajuste Se lo exige A la población Más débil Más frágil Porque creo que Dentro de todo Este enorme Cantidad De decretos Y normas Y leyes Con que nos abruma Que son todas Destructivas También está Eliminar El impuesto A los bienes Bienes Personales Y eso le afecta Sobre todo Los beneficios A los que tienen Muchos Bienes Personales Entonces Entonces Yo les decía Que están Encarando Un proceso Inverso El que nosotros Queremos Cuando uno mira Cómo están ajustando Las cuentas públicas Lo que observa Es que De 100 pesos De ajuste 35 lo financian A los jubilados Otro gran porcentaje El aumento De las tarifas De los servicios públicos Que lo pagamos Todos nosotros Mucho más El transporte público El recorte A los programas Sociales La baja En los salarios Del sector público Las transferencias A las provincias El recorte De la obra pública Bueno En base a todo esto Es que ellos Están logrando Mostrar los números Del superavis fiscal Nosotros decimos ¿Se puede hacer De otra manera? ¿Cómo? Y mejorando La recaudación ¿Cómo mejoras La recaudación? Por ejemplo Haciendo que La estructura Nuestra estructura Tributaria Sea más progresiva O sea ¿A qué me refiero Por esto? Que paguen más Quienes tienen mayor Puedo de contribución Y eso va en contra De bajar bienes personales Por eso siempre decimos Hay que plantear Otro modelo O una contrapropuesta A lo que ellas Nos están planteando Como la única solución Lo que pasa Que ellos Florencia Un poco Te lo plantean Como que eso Es injusto ¿No? Porque ellos Parten de un Paradigma De la igualdad formal Entonces Los impuestos Tienen que ser Todos Para todas Y para todas las personas Todos iguales Pero por otro lado En los hechos Digo A las pequeñas empresas No les han bajado Los impuestos Al contrario Y bueno Entonces No hay No es que tampoco Se está Cumpliendo Su programa Como lo están Diciendo Porque no hay Una baja En esos impuestos A las pequeñas empresas No Y no lo van a poder Hacer ahora Tampoco Me parece Que Ellos ahora Están A ver Un montón De promesas De campaña Que hicieron En este momento Que no van a poder Cumplir O por lo menos En corto plazo No lo van a poder Cumplir Creo que en este momento No pueden bajar Impuestos Como ellos les gustaría Dicen que es una De las reformas Que vienen un poco Más adelante Yo creo que en este Momento resistivo Es muy difícil Que puedan llevar A una baja de impuestos Te hago una pregunta Uno de los Lemas Que se escucha mucho Es que la carga Impositiva Enlarge Creo que se nos cortó La comunicación Con Florencia Bueno Vamos a tratar De retomar La llamada Pero bueno Digo Ya O sea Varios elementos Muy interesantes Que me parece Que ella Que ella Portó Y que puso Sobre la mesa Con relación A Bueno Las reformas Que se plantean Desde este paquete De la ley base Con relación Ley bases Con relación A la cuestión Tributaria Con relación A la cuestión De inversión Extranjera Con relación A la cuestión Laboral Y bueno Un contexto En el cual Como dice Bueno O de acuerdo A lo que dice ella Porque yo no No puedo Decirlo Pero no tengo Las herramientas Puede ir Puede ir Puede empeorar ¿No? Digamos Una estenflación El problema El problema El problema es que Hay que ver Qué proyecto De país Se quiere Entonces El proyecto Que tenemos Primero que está Construido Sobre muchas mentiras Mi última pregunta Florencia Era sobre Que acá se dice Que la carga Impositiva Es altísima Y la más alta Del mundo Y los datos Que yo tengo Son falsos Porque acá Hay una Norma Digamos Que más del Treinta y pico Por ciento No se puede Aplicar Por eso Una persona Una pyme Por ahí paga Treinta Y el dueño De Clarín Paga también El treinta Claro Pero en realidad Lo que ella proponía Es impuesto progresivo Sería que el dueño De Clarín Pague más Bueno Pero eso es lo que Quiero aclarar Tengo entendido Que en Europa Son hasta el sesenta Por ciento Y bueno Porque tiene que ver No es lo mismo Alguien que tiene Quinientos mil Que el que tiene Cinco millones Claro Entonces está En cambio Nadie dice O se pone Muy poco el asunto Que el IVA Lo pagamos todos Lo paga el que no tiene Nada cuando compra pan Alimentos Medicinas Entonces hay muy pocas Cosas exentas Del IVA Claro Entonces todo este plan Toda esta mentira Que nos está envolviendo Es porque la diferencia Es el proyecto del país Cuando uno ve La historia De la Argentina Esta lucha Por mayor industria Mayor Que el país Pueda autoabastecerse Es una lucha Que lleva mucho tiempo Y que siempre ha tenido Muchos obstáculos ¿Por qué? Porque desgraciadamente Los grupos económicos Más fuertes del país No han sido muy Querendones Podríamos decir Con cuidar su propio país No han sido muy nacionalistas ¿No Nelly? Porque es raro Que vos vivas en un país Y no quieras Que a tu país Le vaya bien Que vos seas Una Uno de las grandes fortunas De tu país Uno de los grandes empresarios Con Una de las grandes fortunas Y no quieras invertir Para que tu país Crezca Para que se desarrolle Para que las personas Tengan laburo Laburo digno En condiciones dignas Perdóname El ejemplo Del dueño De Mercado Pago Que es una de las Grandes fortunas Del país Gana Acá en la Argentina Vive en el Uruguay Gozando de su fortuna Entonces El mundo ha cambiado En eso Desgraciadamente Nelly Es que yo creo que ha cambiado Y eso es algo que A lo que yo también quería Preguntarle a Florencia Que sí Creo que El dilema Al que nos enfrentamos En este momento Es que nosotros Estamos planteando Esquemas Que tienen que ver Con la solidaridad Y estamos en un momento Histórico En el cual No es Un valor La solidaridad Para muchas personas O no para Las mayoría No para la mayoría Y creo que Ese es Es un problema Es un problema ético Es un problema Que nos está llevando A este A este modelo A que Las personas Eligieron otra cosa Porque Prefieren Otro modelo Porque creen Que es mejor Otro modelo Y no están Interesados En pensar Un esquema Solidario Y no creen Que se tenga Que forzar ¿No? A por ejemplo A las grandes fortunas A ser solidarios Con su propio país Entonces Es un problema Es un problema Es un problema Porque si Incluso Las personas Que se van a ver Beneficiadas Por ese esquema No piensan Que ese esquema Tiene que ser así Y estamos En un En un En un cambio De paradigma No Pero yo creo Perdóname Que te interrumpa Que el problema Se da por lo siguiente Nosotros tuvimos Etapas En el siglo pasado El mundo Hubo Toda la época Esa llamada Del bienestar Que durante El estado Del bienestar 30 años Hubo esperanzas En una mejor Redistribución De los bienes Sí Ahora Esto No fue soportado Por el capitalismo Y de repente Nos encontramos A nivel mundial Con una estructura Que nos habló De derechos humanos Y que difundimos La doctrina De derechos humanos Y se impregnó Pero desgraciadamente Esos derechos No pudieron ser Debidamente satisfechos Aunque gobiernos Que quisieron Pero que no podían hacerlo Porque siguió Esa estructura económica Cada vez más perversa Cada vez más bienes En manos de muy pocos Entonces yo creo Que eso también Es una de las grandes fuentes De muchas Muchas personas Muchos varones Sobre todo A los cuales se sumó El feminismo Que lo vivieron Habría que analizar En otro momento Como algo Que los quitaba Como un ataque Como una lesión A sus Digamos Derechos Como hombres Entonces Esa desilusión Es la que creo Llevó Y supongo Que ya estarán En un momento Dando vuelta Porque no puede ser Que todo Estábamos mal Posiblemente Pero no estábamos En un mundo De odio No estábamos En un mundo Que desde el gobierno No se proclame No se proclame La crueldad Y el odio Que no se le dé Y se centre El odio En procesar A las mujeres Que están Dando de comer En los comodores populares No puede ser Que se destruyan Programas De solidaridad Que se especule Con las jubilaciones Entonces ¿Dónde tenemos Que ponernos? Yo creo Que no tenemos Otro camino Es una buena pregunta De allornarnos De penetrar Las redes sociales Que creo Que han sido Uno de los instrumentos Desgraciadamente Que nos han llevado A esto Y que realmente Las personas Vían Por eso digo Me preocupaba Lo del índice Y ya lo explicó Muy bien Pero es muy seductor Abajo Estaba en el Sí, pero lo puso En el veintipico Ese ocho Ya está Sobre ese veintipico Entonces Seguimos Sin que nos alcance Seguimos Con una clase media Que cada vez Va más deteriorado No sé A quién le va bien Si no es A las de las Grandes fortunas En este momento Porque escuchamos Y leemos Qué pasó Con las pymes Qué pasa Con grandes empresas Que siguen despidiendo Ayer escuchábamos A uno de los dueños De las Fábricas de neumáticos Que Décadas Que están en la Argentina Quejándose Porque esta historia Es Terrible Con las pymes Que cierran Con la gente Que se queda en la calle Con la destrucción Acá Acá Realmente Es un gobierno De destrucción El estado Cuando no funciona Hay que hacer Para que funcione No hay que destruirlo ¿Quién me va a solidarizar A mí? ¿El gran empresario? Cuando no tenga Un hospital bueno Para concurrir O para ir A una escuela Paga Los empresarios Nos van a hacer Beneficencia Si no hay un estado Si no hay un estado Que regule Todos los países Que este señor Dice admirar Aunque ahora parece Que admira nada más Que a Estados Unidos A Israel También tienen Un fuerte estado Que regula Tanto Israel Tanto Israel Como Estados Unidos Porque si no sería Que el mundo Como si fuéramos salvajes Sin una organización Dejándonos Al que por azar Porque nació En una familia De fortuna O porque por su forma Es más fuerte Tiene más posibilidades Entonces esto es la guerra Que termina Entre cada uno De nosotros Entonces llamémonos A la reflexión Pensemos No nos dejemos De engañar ¿Hasta cuánto Vamos a estar esperando El túnel? ¿Dónde está la luz? Ya van cinco meses ¿Ya pronto Vamos a entrar En el sexto mes? No hubo tiempo De mejorar Las soluciones Que cada vez Haya más pobres Pensemos Reflexionemos Y por ahí Para levantarnos Un poco el ánimo Yo pediría Un poco de música Sí Yo creo que sería Lindo Despedirnos De este programa Que bueno Está bastante Convulsionado Y un día Además gris Con un poco De música Nelly Y bueno Encontrarnos El próximo martes Por acá ¿No? Cómo no Nos despedimos Esperemos Que tengamos Mejores Noticias Mejores Novedades Y les cuento Vieron que yo Les hablé De un movimiento Que se llama Colectiva Feminista Federal Bueno Bueno En cada lugar Las invito Nosotros nos reunimos Unas 200 mujeres Y estamos bregando Porque nuestros derechos No sean revocados Porque se mantengan Porque siga La educación pública Defendemos La universidad Defendemos Los comedores Populares Reúnanse En su barrio Vayan a las asambleas O a los clubes Tenemos que defendernos Todas Y todes Porque en la unión Y nosotros todos En la calle En cada una De nuestras instituciones Tenemos derechos Están en la constitución Los que están equivocados Y están violando La ley Son las personas Que hoy están En el gobierno Buenas tardes Y hasta el martes Próximo Seus olhos Meu clarão Me guiam Dentro da escuridão Seus pés Me abrem o caminho Eu sigo E nunca me sinto só Você é assim O sonho pra mim Quero te encher De beijos Eu penso em você Desde o amanhecer Até quando eu Me deito Eu gosto De você E gosto De ficar Com você Meu riso É tão feliz Contigo O meu melhor Amigo É o meu amor E a gente canta A gente cansa A gente não Se cansa De ser criança A gente brinca A nossa velha infância Seus olhos Meu clarão Me guiam Dentro da escuridão Seus pés Me abrem o caminho Eu sigo Eu sigo E nunca me sinto só Você é assim O sonho pra mim Você é assim Você é assim O sonho pra mim Você é assim Você é assim O sonho pra mim Você é assim E quando eu não te vejo Eu penso em você Desde o amanhecer E até quando eu me dito Eu gosto de você Eu gosto de ficar com você Meu riso é tão feliz Contigo O meu melhor amigo É o meu amor Você é assim pasan cosas entonces nos imaginamos todo el caballo los truenos